Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos los asistentes al Coloquio Divulgativo del Departamento de Física. En esta tarde tenemos el gusto, junto con la profesora Beatriz, que es otra organizadora del coloquio, de presentarles a ustedes, a los conferencistas del día de hoy, los doctores Mauricio López y Sergio Martínez, mexicanos. El doctor Mauricio López obtuvo su doctorado en física en el año de 1993. Fue director fundador de la Dirección de Metrología de Tiempo y Frecuencia en el Centro Nacional de Metrología en México entre los años 1993 a 2015 y desde el año 2015 es el director del CIMBESTAF en la Unidad Querétaro. El doctor López tiene por área de investigación relojes atómicos, espectroscopía de precisión, tecnologías cuánticas y astrofísica. El otro coautor del trabajo que va a ser presentado hoy es el doctor Sergio Martínez, quien fue profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana entre los años 1982 y 1988, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey entre 1988 y el 2018, y desde el 2018 hasta la actualidad es profesor invitado en la Unidad CIMBESTAF en Querétaro, en el CIMBESTAF Unidad de Querétaro. Entonces tengo el gusto de dejarlos a ustedes con el profesor Mauricio López, quien nos va a dar la charla a continuación. Por favor, profesor Mauricio, puede compartir la pantalla. Y el profesor nos va a hablar sobre Dark Matter as a Gravitational Footprint of Quantum Vacuum Fluctuations. Profesor Mauricio, profesor Sergio, sean todos bienvenidos. Antes de empezar la charla, quiero decirle a todos los asistentes que los profesores les agradecen encarecidamente que ustedes tomen nota de sus preguntas para que al final sea una sesión muy nutrida de discusión y de preguntas. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Déjame compartir nuevamente mi pantalla porque no me dejaba mover. Claro que sí. No te preocupes, Mauricio. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos allá en Colombia. Agradecemos sentidamente a mi colega Sergio Martínez Casas, que nos acompaña en esta ocasión y a este servidor, Mauricio López, que nos hayan invitado para estar con ustedes en este seminario de la Universidad de los Andes, que con mucho gusto, invitación que hemos aceptado y queremos compartir con ustedes el día de hoy un material de investigación muy reciente, fresco. Digamos, si fuera pan, diríamos que está saliendo del horno. Entonces, el título de esta presentación es Materia Obscura como Huella Gravitacional de Fluctuaciones Cuánticas de Vacío. Es un trabajo en coautoría con el doctor Sergio Martínez Casas, que más adelante, entre el doctor Sergio Martínez Casas y el servidor, pues al término de la plática, la idea es conversar un poco más con ustedes, recibir preguntas del material que queremos exponer. Así es que el plan, el plan es el siguiente, en 40 minutos, queremos presentarles a ustedes una breve, muy breve introducción sobre el problema de Materia Obscura. En segundo lugar, queremos presentar a ustedes una aproximación muy novedosa en donde estamos entendiendo la materia obscura como radiación gravitacional. Y bueno, por el punto 3, queremos mostrarles a ustedes nuestros resultados más relevantes que tienen que ver con la generación de materia obscura en la Vía Láctea y comparar nuestros resultados teóricos con los resultados experimentales de datos de Gaia y bueno, ver la cercanía tan asombrosa que existe entre nuestros resultados y los resultados de Gaia recientemente publicados en cuanto a velocidad de rotación de la Vía Láctea y finalmente hacer algunas conclusiones y posteriormente las preguntas con ustedes. Bueno, entonces, todo empieza, esta historia empieza con la obra monumental de Isaac Newton, publicado ya hace más de 1886, si no estoy recordando mal la fecha. Obra monumental porque es una, en ciencia es un antes y después de Newton. Newton, a partir de esta publicación de los principios matemáticas de Newton, pudimos entender la mecánica, no solamente de los objetos que nos son familiares, que nos son muy cercanos, sino también la mecánica de los objetos celestes. Y es probablemente ahí, en la mecánica de los objetos celestes, donde aparece un problema que a lo largo de los últimos ya casi 100 años se le ha dado en llamar la materia obscura. Bueno, entonces, digamos que equipados con esta teoría de la gravitación de Newton, que todos hemos visto en épocas tempranas de nuestra educación, que la fuerza entre dos cuerpos de masa M1 y M2, la podemos escribir como una constante fundamental que multiplica al producto de las masas y se divide por la distancia que separa los objetos al cuadrado. Esto es la ley de la gravitación universal y equipados con esta relación matemática, pues podemos entender por qué la Luna no se cae, digamos, por qué la Luna está ahí flotando y a partir de datos como su distancia a la Tierra y como de su periodo, podemos usar las ecuaciones de Newton, la ecuación de Newton para determinar la masa de la Tierra. Es decir, la ley de gravitación de Newton la usamos para convertirla en una báscula, entrecomillado, para medir la masa de objetos celestes, como es el caso de la Tierra, cuya masa es del orden de 10 a la 24 kilogramos. Pero no solamente esto, un poquito más allá, al entender el sistema solar, podemos usar esta ley de gravitación para, por ejemplo, ver la coincidencia de lo que nos predice la ley de gravitación de Newton en cuanto a las velocidades de rotación de los planetas alrededor del Sol respecto a lo que realmente estamos observando. Es decir, respecto a mediciones experimentales y a nivel solar, hay una enorme concordancia, la ley de gravitación de Newton funciona perfectamente, no hay ninguna discrepancia, todo es luna de miel. Sin embargo, como suele suceder después de la luna de miel, pues vienen algunos problemas que, digamos, en el caso de gravitación, las diferencias, las discrepancias empiezan a aparecer cuando miramos más allá del sistema solar y miramos objetos como las galaxias, la que tenemos más cercana, la Vía Láctea, de hecho el Sol, pues es parte de esta galaxia. Y al medir la velocidad de rotación de las galaxias alrededor del núcleo de la Vía Láctea, pues encontramos, se encuentra experimentalmente que después de una zona de transición al término del núcleo, la velocidad de rotación de las estrellas rápidamente alcanza una velocidad uniforme de rotación de poco más de 200 kilómetros por segundo en su desplazamiento alrededor del núcleo de la galaxia. Pero este hallazgo representa un problema. ¿Y cuál es ese problema? Pues el problema es que la ley de gravitación de Newton nos predice un comportamiento diferente. Nos predice que cuando salimos del núcleo de la galaxia, entramos a una zona densamente poblada y cuando, conforme nos alejamos del centro de la galaxia, uno esperaría que la velocidad de rotación decreciera y se fuera pegando asintóticamente a una velocidad de rotación cero con un comportamiento que va como uno en raíz de R. Sin embargo, lo que estamos observando es de que la gráfica verde, que son los datos experimentales, no coinciden con lo que nos predice la ecuación de gravitación de Newton. Entonces aquí empiezan los, como dije, los problemas o las discrepancias entre Newton y lo que estamos viendo a nivel experimental. ¿Dónde erradique el problema? ¿Cuál es la solución? Ya desde muchos años atrás, tan temprano como 1884, personajes como Lord Kelvin, que sabían de este problema, de la no concordancia de lo que nos predice Newton y lo que realmente se observa, Kelvin sugiere en su momento que existen o pueden existir objetos oscuros en la Vía Láctea, es decir, a diferencia de las estrellas que emiten luz, estrellas normales, lo que alguien especulaba sobre la posibilidad de que existieran objetos oscuros que no emiten luz, que por lo tanto que no se pueden ver, cuya masa estuviera contribuyendo para que la velocidad de rotación pues se mantuviera constante y a su vez obedeciendo las ecuaciones, la ecuación de Newton. Entonces ya aquí vemos que la solución es suponer que existe más masa que da cuenta de la velocidad de rotación constante y entre más galaxias se observan, el problema se vuelve a repetir, es decir, la mayor parte de las galaxias, hay algunas que no, de esos comentarios más adelante, la velocidad de rotación rápidamente llega a una velocidad de saturación que está alrededor de los 200 kilómetros por segundo. Quiere decir esto que parece ser que las galaxias contienen más materia de la que estamos viendo o al menos de la que, materia ordinaria de la que podemos detectar con nuestros telescopios y con nuestros métodos tradicionales de observación y ya hacia 1933 Fritz Zwicky sugiere el término materia oscura para referirse a esta materia faltante que no estamos viendo que da cuenta de las velocidades de rotación constantes. Bueno, entonces, hacia estas alturas, 1933, el problema parecía ser de que un problema observacional, quizá mejorando nuestros métodos de observación del cosmos, podríamos finalmente encontrar esos objetos faltantes. El problema se viene agudizando al paso del tiempo al punto de llegar a una crisis, vamos a llamarlo así, el problema se agudiza, se convierte en crisis y fenómenos como el lente gravitacional se suman a esta posibilidad de la existencia de materia que no estamos viendo, pero que hay suficiente en las galaxias y en el espacio entre galaxias, de tal manera que puede esta materia que no vemos curvar las trayectorias de la luz y provocar lo que llamamos lente gravitacional. Aquí la gran sorpresa de todo esto es de que la materia oscura es mucho más abundante que la materia ordinaria. Entonces, ¿qué tan más abundante? Pues aproximadamente del orden del 80% de la materia del universo es materia oscura y una rebanada mucho más pequeña, del orden del 20%, corresponde a materia ordinaria. Pero uno se pregunta ¿qué es este tipo de materia que no vemos y que hasta donde las mediciones nos informan solamente interactúa gravitacionalmente? No presenta interacción eléctrica, no interacciona con la luz, no tiene color en el sentido del modelo estándar, en fin, entonces es una materia exótica que solamente interacciona gravitacionalmente a diferencia de la materia que tenemos al alcance en nuestros laboratorios. Es más, nosotros mismos, nuestros cuerpos están hechos de materia bariónica o materia convencional en donde hay, es una materia que interacciona gravitacionalmente, pero además interacciona eléctricamente, ¿no? No así la materia oscura. Entonces, se quedan preguntas abiertas, preguntas como ¿de qué está hecha la materia oscura? ¿Qué es esa materia exótica que no está compuesta de átomos? Esa materia no puede estar formada de átomos de hidrógeno, ni de electrones, ni neutrones, ni protones, porque si de ser formado de estos componentes, sería materia ordinaria y tendría interacción con la luz. Entonces, esta materia exótica no está hecha ni de electrones, ni de protones, ni de este, componentes que conocemos bien, y tampoco sabemos cuál es la fuente, o no sabíamos hasta ahora, salvo los hallazgos que queremos compartir con ustedes. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuándo se origina esta materia oscura? ¿Quién la crea? ¿En qué momento se produce? Tenemos al alcance una gama de teorías que andan profundando la comunidad científica ya desde hace tiempo, que tienen el propósito de formar estos marcos teóricos para entender la materia oscura. Básicamente, hasta el momento, podemos decir que existen dos tipos de teorías. Aquellas que consideran que la materia oscura está hecha de partículas, y aquellas teorías que consideran que la materia oscura no es más que una modificación a la teoría de Newton. En cuanto a teoría, aquellas teorías que asumen asumen que la materia oscura está hecha de partículas, algunas, un subconjunto de esas teorías asume que son, la materia oscura viene de objetos muy masivos que no podemos ver, estas teorías se llaman machos, un poco la idea de Lord Kelvin, objetos altamente masivos, agujeros negros primordiales, enanas, cafés, planetas vagabundos, etcétera, que estuvieran contribuyendo a la materia faltante. Sin embargo, estas teorías tienen sus propios problemas. Este seminario no nos da tiempo de mencionar pausadamente los problemas, pero simplemente no es decir que tienen problemas que no explican todo. Hay un conjunto de teorías muy exitosas por el momento que consideran que la materia oscura está hecha de partículas muy ligeras y que no interactúan más que gravitacionalmente. A este tipo de teorías se les llama WIMPs o debiluchos, digamos, hablando en español, y que es una materia exótica, una materia hecha de partículas perenes que solamente interaccionan gravitacionalmente, pero este conjunto de teorías tiene problemas también. Hay cosas que no explican, que no se acomodan bien a lo que estamos viendo. Y la última clasificación son esas teorías modificadas de la de la gravedad newtoniana. Bueno, para colmo de males, vamos a decirlo así, para incrementar la crisis, todos los experimentos que hasta el momento se han se han puesto en marcha para hacer una detección directa de materia oscura han fallado. Es decir, aquellos experimentos intentados, pensados para detectar estas partículas exóticas muestran resultados negativos hasta el momento en el sentido de que tales partículas exóticas no se ven por ningún lado, por lo menos aquí en este rincón del universo en el que nos tocó vivir. Entonces, aparece una nueva aproximación que es la que estamos poniendo a la luz pública recientemente, mi colega Sergio Martínez Casas, que nos acompaña y es servidor, en donde entendemos, explicamos la materia oscura como radiación gravitacional. Es decir, los resultados que vamos a compartir a continuación muestran que la materia oscura no es más que un exceso de radiación gravitacional que viene de fluctuaciones cuánticas de vacío. Entonces, sigamos adelante. Entonces, primero, recordando qué son las fluctuaciones cuánticas de vacío, recuerden ustedes, estudiantes, que existen dos efectos muy bien estudiados en laboratorio que dan cuenta de las fluctuaciones cuánticas de vacío. El efecto Casimir es que básicamente lo podemos entender como una fuerza atractiva entre dos placas conductoras que cuantizan las fluctuaciones cuánticas en medio de las dos placas. Y hay una diferencia de presiones producidas por estas fluctuaciones cuánticas al exterior de las placas que las empujan las placas y tienden a colapsar este arreglo experimental. A esto se le llama efecto Casimir. El otro efecto muy bien entendido en el laboratorio son los corrimientos de los niveles hiperfinos de energía del átomo de hidrógeno que debidos a la presencia de estas partículas virtuales que se generan en las fluctuaciones cuánticas de vacío y que perturban los niveles hiperfinos y provocan estos corrimientos pero bueno a ver en términos un tanto más gráficos tomemos un pedazo del espacio y miremoslo en cualquier intervalo de tiempo y después de algún momento vamos a observar que en un lugar determinado en un tiempo específico va a aparecer una espontáneamente una creación de un par de partículas pueden ser un electrón un positrón dos fotones es decir dos partículas que obedecen todas las leyes de conservación de la física excepto la conservación de energía que es violada por una cantidad delta E por un tiempo delta T y que al término del cual las partículas se aniquilan nuevamente de tal manera que esta creación aniquilación de pares obedece en el principio de la circunstbre de Heisenberg el corazón mismo de la mecánica cuántica y que estas fluctuaciones aparecen por aquí por allá espontáneamente como dan cuenta de ello el efecto Casimir y el corrimiento LAMP hay preguntas abiertas aún sobre la física de estas fluctuaciones cuánticas de vacío que no voy a tocar por el momento pero lo que sí vamos a hacer es que considerar que una creación de un par de partículas por un tiempo delta T que puede ser muy pequeño digamos si hablamos de un electrón y su compañera un positrón esta creación espontánea de partículas tiene una duración de muy efímera un tiempo delta T que es del orden de 10 a la menos 23 segundos pero durante ese pequeñísimo intervalo de tiempo tenemos un verdadero electrón y un verdadero positrón que necesariamente van a generar información gravitacional de su presencia en ese lugar y en ese momento información que debe propagarse en forma de pulso gravitacional de corta duración y que se expande indefinidamente entonces si tuviéramos una partícula de prueba a una distancia r de esta de este momento de creación de este par en este detector esa partícula de prueba cuando se es alcanzado por el pulso gravitacional diría ah en este momento hay un par de partículas un electrón positrón en ese momento pero dado que este par se aniquila súbitamente esa información cesa y el detector deja de detectar la presencia gravitacional de estos de esta de este par de partículas virtuales bueno lo que nos proponemos en este trabajo es tomar en cuenta la información gravitacional o la radiación gravitacional que que deben estar produciendo las fluctuaciones cuánticas de vacío y estudiar su efecto a nivel de la gran escala a nivel de galaxias al final de cuentas hay más vacío en el universo que materia misma es decir si la proporción de vacío es 10 a la 45 veces más grande que la el volumen que ocupa la materia ordinaria así es de que el universo es fundamentalmente vacío y no debería extrañar que las propiedades de vacío tuvieran un rol muy importante en la estructura misma de de las galaxias y como de galaxias o clústeres de galaxias en fin bueno déjenme traer a la mente de todos ustedes la potencia de la radiación gravitacional que produce un sistema de masas que está oscilando un sistema de masas que oscila como dos agujeros negros digamos que giran uno en torno al otro o tres neutrones o simplemente dos partículas de masa M que están siendo agitadas y que tienen un periodo característico durante el cual el sistema tiene una potencia característica que voy a llamar P sub cis sabemos que este sistema agitado de masas va a producir ondas gravitacionales que además lleva una potencia gravitacional que puedo escribir como el P sub cis al cuadrado dividido una potencia fundamental que lo podemos identificar como una potencia de Planck un P sub cero que es muy grande que es del orden de 10 a las 52 watts bueno si aplicamos esto a las fluctuaciones cuánticas de vacío vamos a encontrar cosas muy interesantes pero antes de eso déjenme considerar un espacio un volumen digamos esféricamente simétrico que en cada punto genera una radiación gravitacional que voy a caracterizar una densidad de potencia de radiación gravitacional que voy a escribir como P minúscula si en este elemento diferencial de volumen se produce una potencia de radiación gravitacional diferencial de P yo me pregunto ¿cuál es el efecto de esta radiación gravitacional sobre el punto R que voy a identificar a través del vector R entonces no no quiero ocupar mucho tiempo en los detalles matemáticos pero relativamente es fácil convencerse que la densidad el flujo de energía en el punto R de interés debido a la presencia de este elemento radiador de potencia gravitacional pues lo podemos escribir me voy a ir rápido en esta parte en términos de una densidad de energía que va a estar ligado al flujo de energía que el elemento diferencial produce en el punto de interés dividido la velocidad de la luz es decir en el punto R de interés voy a tener una densidad de energía de minúscula e minúscula que produce este elemento diferencial que finalmente puedo conocer la densidad de energía total en el punto R si hago una integral en todo el volumen de la potencia gravitacional que estos elementos diferenciales están generando una vez hecha esa integral digamos que no no quiero aburrirlos con detalles matemáticos este es posible encontrar que la densidad de energía en el punto de interés puede ser citado de esta manera es decir es una integral sobre todos los radios todas las distancias hasta el origen desde el cero hasta el infinito de la densidad de potencia gravitacional p minúscula multiplicado por por este factor que va como el logaritmo natural de la suma de r r r es la posición de interés y r prima r prima es el parámetro integración en fin todo esto puedo escribir ahora escribamos esta densidad de energía en términos de una densidad de masa utilizando la equivalencia masa-energía de Einstein que todos conocemos de tal manera que en el en el punto de interés r vamos a tener una densidad de masa que va que vamos a identificar como materia oscura en el punto r que podemos escribir de esta manera esta es la primera ecuación relevante que vamos a tener en este en esta insertación por eso la pongo en un recuerdo le pongo una flecha roja para recordarla bien porque más adelante la vamos a usar que tenemos entonces tenemos que una distribución de elementos radiadores de potencia gravitacional van a producir un efecto neto de una densidad de masa neta que le voy a llamar densidad de materia oscura en el punto r que puedo escribir de esta manera muy bien pero ¿quién es esta p minúscula? ¿quién es este cuál es la densidad de potencia gravitacional que se genera en cada punto del espacio bueno traemos a colación la ecuación anterior de potencia gravitacional que va como la potencia del sistema mecánico característico al cuadrado divide una potencia fundamental bueno inspirados en esta ecuación de arriba vamos a proponer que la que la potencia asociada a las fluctuaciones cuánticas de vacío va a ser proporcional a la densidad de materia total en el punto de interés es decir la potencia de radiación gravitacional que están generando estas fluctuaciones cuánticas de vacío vamos a identificarlas a escribirlas como proporcionales a la densidad de materia bariónica de tal manera que la potencia gravitacional total sobre el punto r la podemos escribir como la suma de dos partes una parte que viene de una potencia gravitacional uniforme en todo el espacio debido a las fluctuaciones cuánticas de vacío como hasta ahora las concibimos es decir homogéneas es decir la misma rapidez con que se crean estos pares de partículas virtuales pues no no traen información particular de lugar ni el momento en que se están produciendo y a esta background a esta base a este suelo uniforme le vamos a poner le vamos a sumar el exceso de fluctuaciones que induce la presencia de materia ordinaria materia bariónica en el lugar de interés que voy a identificar como p minúscula r que lo había que lo voy a como la potencia del sistema va como la densidad de materia bariónica y estoy suponiendo que la potencia gravitacional que eso genera es la potencia al cuadrado la potencia del sistema al cuadrado entonces encuentro rápidamente que la potencia de estas exceso de fluctuaciones la puede servir como una constante mu por la densidad de materia local al cuadrado muy bien digamos que estos dos elementos aquí constituyen nueva física es decir estamos pagando un precio tenemos que pagar este precio para entender el problema de la materia oscura bueno si esto es así si el exceso de radiación gravitacional la podemos escribir como rho al cuadrado entonces podemos ya hacer algunas estimaciones digamos estimemos rápidamente cuál sería la potencia gravitacional que emite un esfero compacto esférico de radio r0 lo único que tengo que hacer es la integral de esta potencia local es decir que produce densidad potencia que se produce en cada punto r integrado todo el volumen cuando integro sobre los ángulos me da un 4pi un factor de 4pi y al integrar sobre la distancia al centro de la distribución pues rápidamente encuentro que lo puedes subir de esta manera porque yo supongo que la p minúscula la puedo subir como la constante por la densidad local al cuadrado de materia barónica multiplicado por este elemento que viene de integral en el volumen esta integral la puedo aproximar a lo que tengo en la derecha de la siguiente manera aquí tengo dos ros que se multiplican voy a utilizar una para integrarla con el r cuadrada sobre todos los radios y la otra rho la voy a considerar razonablemente constante para sacarla a la integral de tal manera que esta rho es la que saqué a la integral y la m que me queda acá es de el resultado de integrar sobre todas las r la densidad local por el r cuadrado es decir eso me va a dar la masa del objeto a considerar entonces esta ecuación esta relación es muy interesante porque imagínense ustedes si tienen dos objetos que tienen la misma masa pero diferente densidad resulta que el objeto de mayor densidad va a producir una potencia gravitacional más grande que el objeto que tiene una densidad más baja en ese sentido si hacemos una revisión de las densidades de materia bariónica de objetos comunes en una galaxia como son planetas sedes ordinarias enanos blancas sedes neutrones rápidamente nos daríamos cuenta que la densidad de una sed de neutrones es muy superior a la densidad de cualquier otro objeto de tal manera que uno podría esperar que sean estos objetos sedes neutrones los que están produciendo mayoritariamente la radiación gravitacional que finalmente le vamos a medir desde nuestros observatorios como materia oscura bien dado que es la ecuación que tenemos aquí en esta imagen es estrictamente local es decir tenemos una densidad de materia bariónica local tenemos que hacer una transformación para poder trabajar a nivel de galaxias es decir en astronomía trabajamos con densidades de materia bariónica promedios de densidades suavizadas es decir suponemos que la que la distribución de estrellas sigue una una función que suave que que es función del radio de la distancia al centro de la galaxia y lo mismo tenemos que hacer para las estrellas neutrones a efecto de tomar en cuenta poder hacer las integrales no voy a ocupar más tiempo podemos hacer la relación de la densidad de estrellas neutrones es decir la densidad de estrellas neutrones la voy a escribir como una densidad de número en su vez multiplicado por la masa promedio de estrellas neutrones de tal manera de tal manera que voy a tener una densidad de potencia suavizada a esta densidad suavizada que voy a poder escribir como la ecuación que tengo acá abajo es una potencia que ahora es proporcional a la densidad suavizada de seres neutrones ojo esta relación es muy interesante porque en este caso en la versión suavizada de la densidad ya no va como cuadrado va como es lineal de tal manera que esto va a tener consecuencias muy interesantes aquí hay una constante P0 sub M0 que más adelante vamos a determinar bueno entonces si yo uso esta P minúscula en las ecuaciones anteriores puedo encontrar rápidamente que la densidad de materia obscura la puedo escribir como esta integral que tengo acá y donde tengo dos parámetros muy importantes el cociente P0 en M0 por la densidad suavizada de estrellas de neutrones muy bien voy a suponer ahora que la densidad suavizada de estrellas de neutrones sigue fundamentalmente la densidad suavizada de materia bariónica salvo un factor F que en el caso de la vía láctea la voy a considerar constante igual al 1% si esto es así entonces voy a proponer ahora que la densidad suavizada de materia bariónica se comporta de esta manera es decir una parte que da cuenta de la densidad de estrellas en el núcleo de la galaxia y una parte que da cuenta de la densidad de materia bariónica en el halo de una galaxia tipo Milky Way bueno utilizando estas ecuaciones puedo hacer la integral para la densidad de materia de materia oscura y se encuentra esta ecuación que estamos remarcando aquí nuevamente el cociente P0 en M0 que voy a calibrar utilizando las propiedades de la Milky Way la velocidad de rotación del sistema solar o del Sol alrededor del núcleo de la galaxia y que multiplica parámetros que dependen de propiedades bien conocidas de la de la Vía Láctea ahora a continuación tome en cuenta los valores numéricos de que caracterizan a la Vía Láctea como el total de materia bariónica la distancia del Sol al centro de la galaxia en fin la velocidad de rotación del Sol al centro de la galaxia y voy a escoger este valor para el parámetro P0 en M0 de tal manera que cuando yo resuelvo las ecuaciones me da una velocidad de rotación del Sol alrededor del centro de la galaxia que es de 160 kilómetros por segundo porque ese valor lo conocemos muy bien experimentalmente bueno ya no los aburro más les presento los resultados este es el resultado de de esta densidad de materia oscura para la Vía Láctea comparado digamos es la gráfica naranja comparado con el gráfico azul que es la densidad de materia bariónica para la misma galaxia Vía Láctea aquí en esta posición está el Sol el sistema solar ¿qué podemos hacer ahora con la densidad de masa? podemos encontrar la masa encerrada si yo integro la densidad de masa desde cero a un radio R encuentro la masa encerrada que son la estoy poniendo en este gráfico el sistema solar se encuentra a 8 kiloparsecs del núcleo de la galaxia de tal manera que los valores de la masa total encerrada para aquí a nivel del Sol pues es de esta manera noten ustedes es que la materia oscura encerrada hasta el Sol es prácticamente igual a la materia bariónica encerrada a esta distancia del centro de la galaxia ahora bien ¿qué puedo hacer con esta masa total? lo que puedo hacer es encontrar las curvas de rotación a través de esta ecuación que está acá que la curva de rotación la velocidad de rotación alrededor del centro de la galaxia la puede escribir como la constante gravitacional G mayúscula por la masa encerrada dividido la distancia al centro de la galaxia y obtenemos esta curva que está acá donde estoy marcando la curva total de rotación de las estrellas en el caso de la Vía Láctea y las dos componentes la componente de materia oscura y la componente de materia bariónica ahora bien ¿cómo se compara esta curva con los datos experimentales? muestra ustedes en este gráfico los resultados publicados el año antepasado de hecho a finales del año antepasado en donde se muestran la curva de rotación para la Vía Láctea utilizando cefeidas clásicas y aquí el profesor Alejandro García pues conoce muy bien este tipo de estrellas que pueden ser usadas muy bien para medir con mucho cuidado la velocidad de rotación de estas objetos alrededor del centro de la galaxia lo que se tiene es en promedio la curva punteada es un ajuste la curva punteada que estoy remarcando en este momento con el mouse y la pregunta es que también se compara nuestro resultado con esto publicado recientemente por el Ambrose y demás bueno aquí tengo este gráfico donde estoy poniendo nuestros resultados que son las curvas continuas las curvas azules continuas y se observa ahí la curva punteada que es el resultado experimental reportado por Ambrose ya de entrada vemos una concordancia muy interesante si quitamos los puntos experimentales y nos quedamos con el ajuste de Ambrose y con nuestros resultados pues tenemos este esto que tenemos aquí una concordancia similitud de curvas muy interesante casi idénticos yo diría en donde el trabajo del doctor Sergio Martínez y este servidor predice una curva de rotación que es coincide con la curva de rotación reportada muy recientemente por Ambrose aquí está perdón aquí se movió este dibujo estos circulitos deben estar abajo las intersecciones de los gráficos una disculpa a nivel del sistema solar la curva de rotación el sol se desplaza alrededor de 264 kilómetros por segundo alrededor de la vía láctea y estas son las componentes de materia oscura y materia bariónica muy bien déjenme terminar ya los dos minutos siguientes que me quedan con la producción de materia oscura por una estrella de neutrones si tomo en cuenta que nuevamente mi ecuación fundamental y la densidad de de masa de una estrella de neutrones que la puedo escribir como en esta ecuación estoy pintando entonces cuando integro encuentro la potencia total que produce una estrella de neutrones encuentro un cierto valor y cuando determino la masa total encuentro este otro valor simplemente hago las integrales y cuando se realiza el cociente P0 en M0 encuentro el parámetro fundamental que de esta exposición que estoy haciendo que se relaciona precisamente con la constante multiplicado por la densidad de los estrellas de neutrones en el centro de la misma de esta manera podríamos bueno lo que cabe aquí resaltar es que este parámetro P0 en M0 es independiente del tamaño de la masa de seres neutrones es decir tiene características de constante fundamental si bien la tomamos de una de seres neutrones realmente no depende de seres neutrones al menos no de su tamaño ni de su masa bueno es el valor numérico de la constante Mu si la usamos para determinar la potencia gravitacional que producen objetos ordinarios como el sol las enanas blancas la tierra la luna la reina de Inglaterra digamos y una estrella de neutrones entonces encontramos estos valores de potencia en watts por supuesto la estrella de neutrones es la campeona una estrella de neutrones típica produce 10 a la 38 watts de potencia gravitacional mientras que la reina de Inglaterra produce un micro watt estos valores son interesantes ya que podría ser usados para diseñar un experimento a fin de comprobar o refutar en todo caso la teoría que le estamos presentando finalmente la densidad de materia obscura que producen estrellas de neutrones es esta que tenemos aquí cabe mencionar que es una una densidad de comportamiento suave no hay discontinuidades en puntos donde las derivadas no existan es un comportamiento bien es un asunto bien comportado y con un comportamiento asintótico que va como uno en R cuadrada como es de esperarse para una para un efecto de radiación gravitacional finalmente déjenme terminar y rápidamente paso a las conclusiones entonces que tenemos un nuevo mecanismo por el cual podemos entender la materia obscura como un efecto gravitacional de fluctuaciones que se originan las fluctuaciones cuánticas de vacío se encuentra que las tres neutrones son las principales generadoras de materia obscura y podemos explicar las propiedades muy bien conocidas de materia obscura como no tiene masa no tiene carga solamente interacciona gravitacionalmente y esto se deriva fundamentalmente de que al fin de cuentas la materia obscura no es más que radiación gravitacional es decir no hay partículas de materia de oscura entonces todo tiene que ver con radiación gravitacional también podemos explicar por qué algunas galaxias presentan más materia obscura que otras y esto se explica fundamentalmente a una diferencia de población de estrés neutrones entre galaxias bueno voy a terminar aquí porque si quiero dar oportunidad a los estudiantes de que expresen sus preguntas este no sé y para que las preguntas difíciles las conteste mi colega Sergio Martínez Casas y yo voy a contestar las fáciles bueno muchas gracias muchas gracias Sergio muchas gracias le invito primero que todo a todos los que están en el campo le den su micrófono y le den gracias a los profesores con gran aplauso para escucharla tan interesante bueno muchas gracias nuevamente a nuestros charlistas que tema tan tremendamente interesante creo que las preguntas están a flor de piel así que abrimos el auditorio a preguntas siéntase en la libertad de formularle las preguntas a los profesores para que podamos tener una discusión un día de este tema tan interesante adelante por favor Alejandro yo tengo una pregunta claro que sí claro a continuación dale ¿cómo están? gracias por la charla encantados gracias ¿me escuchas? me pareció bien interesante el tema tengo un par unas tres preguntas realmente ¿cómo ustedes saben la parte que compara compara obviamente en el sistema solar si tenemos datos pero tú mencionas que comparas con la parte experimental su modelo otras distancias entonces eso no me quedó claro cómo es que lo hacen y segundo segundo es que qué parámetros de ajuste ustedes utilizan porque no tendrán todos los valores absolutamente entonces tendrán que utilizar algún parámetro de ajuste en su modelo si no no tendrían ese ajuste que nos mostraste claro muy bien si quieres vamos respondiendo pregunta por pregunta quizá mi colega Sergio Martínez quiera comentar algo sí gracias bueno si puedes presentar la tabla de parámetros ok ahí esos datos datos que son consistentes hay mucha incertidumbre inclusive en la materia bariónica total de la vía láctea hay mucha incertidumbre esto está más cercano a una cota inferior hay gente que piensa que hay más masa bariónica que lo que aquí se presenta sin embargo bueno nosotros tomamos como referencia el dato que aparece aquí como velocidad la componente bariónica de velocidad de 160 kilómetros por segundo y eso establece una cota muy clara sobre cuánta cuál es la mayor cantidad de masa que puede contener al menos del centro de la galaxia hasta el sol más allá bueno ella podría ser diferente nosotros tomamos como referencia esa velocidad de rotación bariónica también tomamos la velocidad real de rotación que en realidad la bariónica no se puede medir esas son estimaciones con base en la estimación de materia bariónica que hay la que sí se puede medir y se EMRO midió con una gran precisión hace un par de años fue la velocidad real que es la que aparece como total en donde hay contribución tanto de masa bariónica como de materia oscura los 234 kilómetros por segundo entonces esos son uno de los parámetros que utilizamos seguidamente tenemos los parámetros RC y RH no sé si puedes brevemente poner Mauricio la ecuación para aproximar la distribución de materia bariónica en la galaxia esta de ahí esto aunque son distribuciones que tienen la misma descripción matemática los parámetros tanto ROC0 como ROH0 y RC y RH realmente describen como mencionó Mauricio la primera contribución se refiere al núcleo de la galaxia donde hay una mayor concentración de materia y el segundo término que tiene que ver con ROH0 el H se refiere a un halo es el halo de tanto estrellas como gas e incluye también el disco de la galaxia sin embargo para no complicar demasiado las matemáticas aquí tomamos una especie de antiproyección esférica de este disco o sea supusimos una galaxia estrictamente esférica en donde la masa que está distribuida en el disco de la galaxia pues está proyectada a una esfera digamos así entonces si puedo regresar a la tabla Mauricio por favor estos parámetros si los estuvimos moviendo aunque realmente no hay mucha sensibilidad en lo que a los grados se refiere y estos resultados son consistentes por ejemplo esto da cuenta de la más o menos estamos diciendo que el núcleo de la galaxia anda del orden de 1.3 kiloparsecs tenemos palabras a 1.3 kiloparsecs del centro de la galaxia la densidad ya solamente cuenta el 1% de la densidad en el centro la ro a ro C0 que aparece más abajo y de forma análoga tenemos el tamaño del halo que alrededor de 20 kiloparsecs que es un poco más del doble de la distancia del sol al centro de la galaxia también tenemos la densidad de esa contribución ya se redujo también al 1% los valores de ro C0 y ro H0 los ajustamos para que el total de masa bariónica nos dé los 100 mil millones de masas solares que es lo que se estima que tiene la vía láctea por lo tanto el único parámetro que quedó por ajustar y es el parámetro fundamental es la razón P0 entre M0 que nos da la producción de materia oscura y este proceso de radiación gravitacional entonces realmente este resultado nos sorprendió mucho no esperábamos tan buena concordancia con los resultados de M0 y sobre todo tomando en cuenta esta digamos esferificación por así llamarlo de la vía láctea que bueno es una aproximación ignorando la naturaleza particular del disco donde hay una gran cantidad de estrellas bueno no sé si eso responda a tu pregunta y no sé si quede tiempo nada más quiero mencionar rápidamente si pudiera compartir el escritorio sí a ver ahí está ok bueno este es una hoja de notebook de matemática en donde hicimos los cálculos y bueno aquí tenemos programado todos los cálculos de de curvas de rotación a partir de materia baleónica en materia oscura componentes separadas y la real que es ya la masa total bariónica más oscura y se puede ver en estas raíces de lo que sería gm entre r y aquí bueno obtuvimos ejemplos de curvas de rotación de algunas galaxias por ejemplo esta galaxia 4984 y con que uno varíe ni siquiera fue necesario variar el uno por ciento que aparece aquí representa la mejor estimación en el caso particular de la vía láctea la población de estrellas de neutrones de la vía láctea representa o corresponde en total al uno por ciento de la masa bariónica de la masa bariónica total que tiene la vía láctea solamente el uno por ciento está constituido por estrellas de neutrones faltaría aquí podríamos todavía jugar con posiblemente hay una mayor concentración relativa de estrellas de neutrones en el núcleo porque es más antiguo si usted no sé qué tanto sepan sobre la evolución de estrellas pero las estrellas de neutrones se van generando conforme las estrellas van envejeciendo hasta que eventualmente se vuelven estrellas de neutrones esto quiere decir que una galaxia joven va a tener una población relativa muy baja de estrellas de neutrones en comparación con una estrella vieja donde va a tener muchísimas más estrellas de neutrones sin embargo en estos al menos en el ejemplo de la galaxia NGC 4984 que muestro aquí abajo usando el mismo parámetro y lo único que hicimos aquí fue jugar variar las masas no tengo la información directa no sé qué masa tengan esta galaxia pero al irle moviendo aquí al valor de la masa total por ejemplo donde está bueno aquí ya le moví un poquito pero al ir variando esta masa y los parámetros del tamaño del núcleo lo cual es un tamaño razonable para el núcleo y para el halo son tamaños que físicamente tienen sentido no sé la correspondencia con la realidad pero nada más ir moviendo por ejemplo aquí ir variando la masa total de la galaxia uno puede ir moviendo regresando a tu pregunta son los parámetros y a encontrar un ajuste que para mí es más que razonable no nada más cualitativo sino también cuantitativo aunque eso obviamente lo podemos hacer a ojo no tengo los números para cada una de estas curvas otro ejemplo es una galaxia conocida como Godzilla es de las galaxias más masivas que se conocen la UQC 2885 y sin cambiar absolutamente nada del modelo salvo los parámetros aquí obviamente necesitamos una masa total de alrededor de tres un poco más de tres veces la masa de la galaxia esto da lugar a velocidades de rotación en exceso de 300 kilómetros por segundo esto compárenlo con los 234 para la Vía Láctea y de nuevo cualitativa y hasta cierto punto cuantitativamente esta curva queda muy pequeño déjenme tratar de agrandar esto un poco pero si comparamos esta gráfica con la gráfica reportada aquí está una liga si quieren luego tomar nota de ella de donde saqué saqué ejemplos de gráficas de curvas de rotación hay que tener cuidado con las curvas de rotación porque sobre todo muy cerca del núcleo es muy difícil obtener datos confiables porque allá el movimiento ya no es son órbitas así circulares bonitas que uno puede manejar con mecánica newtoniana y sin embargo bueno es posible variando estos parámetros es posible reproducir ¿sí? creo que hay una intervención no yo quería aclarar Sergio una pregunta es ¿cómo saben con respecto solo sabemos con respecto al sistema solar donde estamos nosotros pero los datos experimentales ¿cómo hacen con respecto a lugares más lejanos? y la otra cosa es que yo vi una curva que es oscilante ¿estaríamos hablando de ondas gravitacionales en ese caso? no estas oscilaciones si uno supone como nosotros hicimos una distribución suave con simetría esférica no van a ocurrir estas oscilaciones esta oscilación de aquí en realidad es consecuencia de la superposición de estas dos distribuciones ambas exponenciales pero de diferentes vamos a llamarle alcances en un caso aquí tenemos un núcleo del orden de 1.8 kiloparsecs y aquí el halo de 24 kiloparsecs muchísimo más grande una densidad mucho más baja o sea como que se diluye mucho la 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 materia y esto eso es lo que da lugar a esta esta aparente oscilación sin embargo estas oscilaciones que se ven más claras en esta gráfica es consecuencia de la de la estructura espiral de las galaxias perdón que intervenga este probablemente hay más preguntas y si me gustaría dar un lugar para que otras personas puedan participar este en todo caso tienen nuestros correos si si quieren podemos mantener alguna discusión posterior con mucho gusto podemos inclusive enlazarnos vía Zoom para comentar algún punto más específico totalmente de acuerdo con Mauricio yo agradezco a todos los estudiantes del auditorio y a los colegas también que tengan preguntas por favor hagamos las preguntas para para poder ir viendo diferentes facetas sobre las que tengan dudas adelante Sergio me dirás la pantalla gracias ok gracias preguntas no hay preguntas yo tengo una pregunta que estamos ahorita hablando con con Beatriz la colega que también ayuda a organizar este este coloquio lo siguiente entendimos más o menos esto de pronto me corrigen voy a decir una afirmación y después la pregunta entendemos que entonces lo que ustedes están interpretando como materia oscura es el efecto de radiación gravitacional de materia bariónica y la fuente esa de que tiene mayor potencia de esa radiación son los cuerpos de más alta densidad que en este caso son las estrellas de neutrones cierto sí déjame entonces tenemos una pregunta aquí entonces lo que no nos queda claro es cómo enlazamos el efecto de fluctuaciones cuánticas de vacío con la producción de esas ondas gravitacionales en objetos de tan alta densidad como una estrella de neutrones porque digamos ahí ahí donde está el vacío ahí quedamos un poco perdidos a ver lo que pasa es que quería hacer un matiz agregador matriz a lo que habías dicho originalmente lo que estamos la radiación gravitacional que lleva potencia vienen de las fluctuaciones cuánticas de vacío profesor es decir no esta esta radiación gravitacional no la produce la materia ordinaria la están produciendo las fluctuaciones de vacío y en nuestra propuesta la nueva física que estamos agregando el precio que estamos pagando para entender la materia oscura de esta manera es suponer que la 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 rapidez con que se crean estos pares es sensible a densidad de materia bariónica y podemos escribir la potencia que llevan estas ondas gravitacionales como la densidad de materia bariónica si hacemos eso se desprenden todos los demás resultados que hemos mostrado ustedes perfecto entendemos entendemos pero entonces de nuevo viene la insistencia en la pregunta entonces cuál sería el mecanismo o sea qué es lo que pasas en el entorno de la estrella de neutrones para tener esa producción de de materia oscura déjame regreso rápidamente a esta a esta lámina bien en esta lámina digamos si la densidad de potencia gravitacional local que es la p minúscula es integrada sobre todo el volumen esto puede ser aproximado como la densidad local de materia bariónica multiplicada por la por la masa del objeto de interés sea este polvo polvo interestelar o sea una galaxia completa o sea una estrella de neutrones etc si comparamos las las densidad pero esta masa va multiplicada acuérdense como la densidad del objeto es decir objetos de la misma masa pero de diferente densidad van a producir diferente potencia gravitacional cuáles de estos van a producir más potencia gravitacional pues los que tienen mayor densidad la densidad de materia bariónica va a ser el factor determinante para la producción de materia bariónica en ese sentido resulta pues que las estrellas de neutrones van a ser van a ser los objetos que por mucho generan la mayor cantidad de radiación gravitacional y por lo tanto van a ser los objetos que van a producir mayoritariamente materia oscura probablemente que mi colega Sergio quiera comentar algo adicional si bueno pues bueno por toda para para mencionar si te vas a las conclusiones algo que ya no dio tiempo para que Mauricio presentara no sé si estén financiados con lo que es la inflación cosmológica muy al principio en la historia del universo de repente sufrió una expansión exponencial en lo que se conoce como inflación cósmica y bueno no sé todo el mundo está de acuerdo que tiene que haber habido por las consecuencias que eso tuvo pero nadie sabe bien cuál es el mecanismo que lo origina ahí hay teorías una de las teorías más aceptadas que le llaman ahí un falso vacío en donde el vacío normalmente lo que uno define como vacío cuántico es cuando todos y cada uno de los campos que describen partículas piensen el modelo estándar campo electromagnético campo de electrones campo de quarks etcétera todos esos están en el estado base ahora el estado base tiene una energía mayor que cero un falso vacío cuando en realidad hay una energía por encima del valor de lo que le llaman punto cero de energía y la teoría más comúnmente aceptada sobre inflación cósmica es que cuando el estado del universo disminuye su energía a partir de esta energía que no es la más baja que puede tener eso da origen a esta gran expansión entonces pensamos que esto muy bien podría estar detrás del mecanismo de producción de radiación gravitacional que de alguna forma que la verdad no conocemos porque no no se sabe tanto de lo que es el el vacío cuántico como bien lo mencionó Mauricio cuál es la frecuencia dado un volumen de vacío estricto vacío con qué frecuencias están produciendo estas fluctuaciones y qué espectro tiene en dos palabras la energía que tiene el par de partículas que se crean y luego luego se aniquilan eso ahí no se sabe mucho al respecto pero si nuestra teoría es correcta eso simplemente quiere decir que estando en presencia o cerca de presencia de materia bariónica las llamadas fluctuaciones de vacío uno puede decir bueno es que ya no está vacío y estoy de acuerdo con eso ya no sería un vacío estamos en la vecindad y más en necesidades de neutrones con necesidades de 10 a la 17 kilobás por metro cúbico bueno eso difiere mucho de mi idea de vacío de alguna forma completamente desconocida es cuando cuando se tiene esta este exceso digamos de fluctuaciones de de lo que sería el vacío en ese sentido simplemente aún en presencia de materia o sea no en vacío las fluctuaciones de todos no se dan o sea uno no tiene que hablar de vacío para que haya fluctuaciones todo el tiempo está fluctuando todos los campos cuánticos que representan al modelo estándar cada una de las partículas del modelo estándar tiene su correspondiente campo cuántico y aún cuando hay fluctuaciones y esto es consecuencia del principio de incertidumbre Heisenberg y eso no es negociable o sea a fuerzas de incertidumbre a fuerzas va a haber fluctuaciones entonces aquí más bien la pregunta es cómo es que la presencia de materia de alguna forma modifica la frecuencia con la que se da estas fluctuaciones que obviamente de acuerdo con lo que estamos encontrando nosotros tendría que aumentar si es cierto lo que nosotros estamos planteando Bueno, gracias Sergio no sé si hay más preguntas Buenas tardes Sí, yo tengo un hit por favor Alejandro gracias por organizar el coloquio No, muy bien Juan Gabriel adelante por favor Gracias Sergio y José por la charla Yo solo tengo una pregunta esta idea de que en materia digamos bariónica puede interactuar con el vacío cuántico es una idea que ya tiene o sea creo que fue propuesta como en el 2010 más o menos si no me equivoco Entonces quería preguntarle si la idea original que era producto de estas fluctuaciones de partículas que cargan digamos el efecto gravitatorio que interactúan con digamos justamente la materia bariónica ¿es esa la misma idea de usted? Yo creo que es muy similar y si es así pues cuál es exactamente la diferencia del trabajo de hacer rato con el que ustedes están presentando Bueno gracias por la pregunta a reserva lo que se puede comentar por mi colega bueno son aproximaciones independientes déjame decirte que en nuestro caso no fuimos inspirados en lo más mínimo es más yo no conozco el trabajo que mencionas de tal manera que no no tengo los elementos en ese momento para decirte qué tan similar es nuestra propuesta con la que mencionas que apareció alrededor de 10 años atrás lo nuestra inspiración viene en el sentido de que hasta el momento la información gravitacional de las fluctuaciones cuánticas de vacío se ha ignorado uno dos que el universo es fundamentalmente vacío si tomamos en cuenta estos dos elementos eso nos inspiró en su momento a considerar si esta radiación gravitacional que debe producir el vacío porque no hay de otra manera debe haber una radiación gravitacional que se produce en el vacío vía fluctuaciones cuánticas cómo está afectando a la estructura del universo en ese deben ir introducimos la nueva física que estamos proponiendo que la que hay un exceso de fluctuaciones debido a presencia de materia verónica y de ahí se desprende una cascada de consecuencias muy gratas en donde no sugiere que la materia obscura no es más que radiación gravitacional que viene de fluctuaciones cuánticas de vacío déjame decirlo de esta manera a ver si si hay si tenemos un animal ¿no? que detrás de cortinas que que hace cuacuá y que de pronto le vemos un pico que es plano y patas planas pues podemos llamarle razonablemente pato ¿no? que es un pato en este sentido lo que estamos haciendo es de que el animal se llama materia obscura ¿no? ese es pero esta materia obscura digamos tiene características de radiación gravitacional no tiene carga hay una densidad de materia obscura que obedece también esta idea de radiación gravitacional etcétera entonces en esta analogía es que creo que razonablemente tenemos los elementos para llamar insistiendo que la materia obscura no es no son partículas no son teorías modernas modificadas es radiación gravitacional si exacto esa era la idea esa era la idea justamente digamos de o sea de hecho me parece como de las cosas que escucho digamos lo que más sensato parece ser porque claro es como lo que tú creo que tú lo mencionabas en algún momento al inicio es como este efecto casimir pero digamos digamos a gran escala y la física pues sería muy equivalente la otra pregunta sería supongo que esto es cierto entonces creo que el trabajo ahora sería verificar que estas digamos procesos de partícula antipartícula que cargan efectos gravitatorios existen o sea como se podría hacer ¿tienes alguna idea de cómo hacer estos test para verificar que este es el caso? Bueno es una pregunta extraordinaria y es precisamente lo que nos estamos pensando ahora o sea ¿cómo armamos cómo concebimos un experimento a nivel de laboratorio a efecto de de medir estos efectos gravitacionales que inducen las fluctuaciones cuánticas de vacío o el exceso de fluctuaciones cuánticas de vacío en presencia de materia biónica definitivamente lo que sabemos es de que tienen que estar involucradas mediciones de muy alta precisión ¿no? entonces estamos en eso afortunadamente tenemos algunos elementos a favor en esa dirección en los últimos 25 años me he dedicado a hacer mediciones de precisión con relojes atómicos y precisamente en el CIMBESTAP estamos desarrollando experimentos de gravimetría cuántica es decir experimentos ultrasensibles para medir el campo gravitacional y creemos que creemos que una combinación de estas de estas capacidades de medición de alta exactitud nos pueden nos pueden llevar a conseguir un experimento precisamente para corroborar los efectos que aquí estamos mostrando en esta charla vale super muchas gracias gracias bueno y ya como para ir terminando escuchamos más preguntas o comentarios del auditorio por favor tengo un comentario no sé si puedo mandar el comentario claro Edgar adelante una pregunta entonces si es que hay estas reacciones de electrón positrón pues estas se metirían partículas gamma fotones gamma no 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 a ver no acordémonos lo siguiente cuando se aniquilan un positrón y un electrón que son producto de una fluctuación cuántica ya no producen más partículas es decir en principio la energía que tomaron del vacío la devuelven al vacío es decir lo que estaba vacío se queda vacío a diferencia a diferencia de una aniquilación digamos si tú tienes un electrón y un positrón por otro lado y vienes y los los aniquilas ahí hay producción de de otras partículas no en el caso de fluctuaciones cuánticas de vacío ya 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 listo gracias bueno entonces sea este momento de nuevo para agradecerle a mauricio y a sergio por su trabajo tan tan tremendamente extraordinario les deseamos lo mejor de verdad que en esta planeación de un experimento de mediciones ultra precisa sea exitoso y logren encontrar el diseño experimental y las pruebas para poder corroborar lo que ustedes están proponiendo de nuevo les agradecemos mucho por haber participado en este coloquio del Departamento de Física invito nuevamente al auditorio a que abren su micrófono y le demos un aplauso de despedida a nuestros charlistas a Sergio y a Mauricio muchas pero muchas gracias ha sido todo un gusto tenerlo con nosotros así que deseamos que esté muy bien y les deseamos lo mejor en su investigación muchísimas pero muchísimas gracias Alejandro ahí están nuestros correos si alguien tiene interés de seguir comentando con nosotros con mucho gusto claro que si nosotros hacemos circular los correos de ustedes a toda la lista de los que están interesados en este tema y seguramente vamos a estar en contacto con ustedes muchísimas gracias nuevamente al contrario un abrazo bueno que esté muy bien chao Mauricio chao Sergio que esté muy bien buenas tardes para ustedes dos y gracias por estar con nosotros gracias hasta luego hasta luego y y Y...